Nosotros vamos al tercer duelo de la noche por 50 mil pesos. Fueron los triunfadores la semana recién pasada. La verdad es que son como los mosquitos. Viven de los aplausos y mueren también de los aplausos. Aquí están los locos del humor. ¡Están los locos del humor! ¡Ay, no vamos a hacer los dos! ¡Gracias! Oye, ¿cómo están? En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. El pollito pío. El pollito pío. En la radio hay un pollito pío. ¡Ahí va! ¿Buena, ¿tú más? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, compadre? Bien. ¿Ahí estáis? Bien, compadre, ¿cómo estáis? Oye, te noto medio extraño hoy día. Tengo problemas, compadre. Andáis medio achacaditos hoy día. No, es que estoy... Y trabajan con mi señora, compadre. ¿Sí, por qué? Juro el problema con ella, amoroso, compadre. Ayer llegué tierno en la casa, me ocurrió que al lado de ella. ¿Ya? Y le dije, lo digo, mi amor, ando sin calzoncillo. ¡Ah! ¿Y ella qué te dijo? Mañá te la uno, pues cochina mierda, mi hijo. No, ma estúpido. ¿Va a qué ver, po? ¿Cómo te ocurre que tu señora te va a tratar así? Está muy mal en la casa, compadre, cuando decirte que mi relación sexual con mi señora está mal. ¿Mal? Está con una verida cola. Ah, por lo refrescante. ¿A dónde, compadre? Antes era normal. Después fue la y ahora cero, weón. No, ma estúpido. ¿Cómo te digo tan mal, po? Como mal. Eso me da rabia de ti. Siempre yo creo a estupideces. Te creo en todo y siempre me salgo a la escuela. Oye, si llevo 15 años enamorado de la misma mujer, weón. Pero están enamorados de la misma mujer, eso es parte del amor y es muy lindo. Sí, pero si entera mi señora me saca la crista, po, weón. No, pues tú, mira. ¿Me podías hablar cosas en serio, por favor? Estamos mal, compadre. ¿Qué tan mal? Estamos súper mal, weón. ¿Qué te ha pasado? A mi hijo le hacen bullying al colegio, weón. Oye, en todo caso, mira, eso sí. Los escolares están súper malos, compadre. Son súper malos. Le hacen bullying, weón. ¿A tu hijo deforme? Deforme, le hice. ¿Y tú como padre no lo apoyas? A que lo fui a agotar, le dije ya, amiguito, cierre los tres ojitos y duérmase. No, no, no. No voy a ser tan ridículo. ¿Malo tú? Yo soy malo, weón, también. Más encima, ¿te acordás que la semana antes pasada te conté que había muerto mi abuela ahogada? Y hace como tres capítulos mataste a tu abuelita. ¿Ahora mi abuelo? ¿También se murió? Me dijo que le acompañara a la iglesia. Ah, pero acompañara a tu abuelo a la iglesia, mi padre. ¿Le acompañara a la iglesia? Es algo muy bueno. Estábamos en la misa, compadre, y el cura dice, hijos míos, vamos a hacer una oración de sanación, así que todos los que tengan enfermedad van a poner su mano en la parte más enferma que tengan. ¿Y? ¿Adivina dónde puso la mano mi abuelo? No, no me voy a decir que tu abuelo puso la mano donde yo me estoy imaginando. Pero el sacotero sentimental. No, pero como tan idiota. En serio, yo le dije, abuelo, es una oración de sanación, no de resucitamiento, weón. ¿Qué estáis haciendo? O de resurrección, la misma, cuando me volé. ¿Cómo se te ocurre, weón? Mira, esto. Venga, ven acá, ven acá, ven acá. Siempre, siempre tú me agarrás el pelo. ¿Cuándo va a ser el día que van a ir las cosas? Tengo problemas, weón. No déjate, están llorando para decir señorita. Yo soy señorita, weón. Ya soy. Señora. Ya, córtala, por favor. Y bien carreteada. Tengo problemas, estoy enfermo, weón. ¿Tú enfermo? Estoy enfermo. Pero, ¿qué te he dicho cuántas veces? Yo, aparte de ser humorista, soy doctor. Soy doctor. Así que cualquier problema que tú tengas, dímelo. Se me inflaman testículos esternos. Ah, y no te puedo ayudar porque yo soy doctor en derecho. O sea, ¿hay un médico para cada testículo? No, pues tú pibas de otra profesión. No hay que ver. Déjate hablar cosas así. Por favor, háblame las cosas claras. Que estamos mal. ¿Qué te pasó ahora? Mal. Cuéntame. Todo mal. ¿Qué te pasó? Mal, po. ¿Qué tan mal? Mal. ¿Qué te ha pasado? Cuéntame de tu vida, cómo te ha ido. Mal. Mal en mi vida, weón. ¿Qué te pasó ahora? Te voy a contar que anoche tuve mi primera experiencia sexual. Pero compadre, un aplauso, compadre, mira, qué bien. Tu primera experiencia sexual, pero te felicito, compadre. Eso me gusta, ven acá. Ven, sentémoslo, conversemos. No, no. Ven, sentémoslo. Ven, siéntate, conversemos. Ya, po, calma. Ven, siéntate, toma asiento. Es que no puedo sentarme, po. No, ya, gracias. Ven, pala. Muy bien, saludamos al equipo rojo, tercer vuelo de esta noche, Los Locos del Humor. ¿Y quién es el desafiante? Atención, representa al equipo azul. 50 mil pesos en disputa en este dueño. La verdad que tiene problemas a la vista. Tiene que ir al locurista, pero no encuentra el momento para ver dónde ir. Aquí está Zipzú. ¿Cómo está el cabellito? ¿Qué dijeron? Los que sea, andan con la maldad, estos cabros mier... Siga mier... Aquí estoy, pues. Soy Don Emilio. ¿Cómo está el público? Emilio Alambrito Delgado. Ese es mi nombre. Oye, yo tengo tantos años, fíjate, ya ni me acuerdo. La primera vez que jugué al amigo secreto me salió Adán, para que vayan casando, más o menos. Buena, 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 buena. El otro día, mi nietecito se acercó a mí, lo que es, mirándole y dijo, oye, ven pa' acá, cabrón de música. Podrías decirme tú, más o menos, cuántos años me salí. Mi nieto me quedó mirando y le dijo, abuelito, lo siento, yo sé contar hasta 100 nomás, me dijo. Mira, mi abuelito, esto de ser viejo, todos vamos a llegar a viejo alguna vez, todos, aunque algunos lo disimulen, como Roberto Dueña, la Raquel Agandoña, el Pollo Itofuente, y otros animadores que no me acuerdo. Oye, oye, a propósito, el otro día andaba por la calle caminando, y un caballero me dijo, oiga, abuelito, tiene el cierre abajo, o sea, anda con la farmacia abierta. Le dije, ¿qué te importa vos, si total el remedio está vencido, hombre? Ay, así nomás. Ay, oye, a propósito, esto de ser viejito, pues a lo malo de ser viejo es que yo no puedo comer carnes rojas, no puedo comer carnes rojas, no por la presión alta, sino que por la pensión muy baja que tengo, por eso no puedo comer carnes rojas. Ah, así nomás, pues buena, 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 la fome ese, ah, así. Oye, el otro día no me van a caer nada, pues fui al médico, fui al médico, le dije, oiga, doctor, ¿sabe que aquí a la edad que me ve usted estoy saliendo con una minita, tiene 20 años y está embarazada? El doctor me quedó mirando y dijo, oiga, viejito, le voy a contar una historia. ¿Qué historia? Le dije, mire, un cazador salió tan apurado a cazar al bosque que en vez de tomar su escopeta agarró el paraguas y se fue para el bosque, está en la mitad del bosque, cuando de repente le sale un oso gigante. Yo le dije, ya, pues, ¿qué pasó, pues, oiga? Espérese, pues, me dijo el doctor. Salió el oso gigante y el cazador pescó el paraguas que creyó que era la escopeta y ¡pum! Mató al oso y ahí cayó el oso muerto. Yo le dije, oiga, no, pues, doctor, alguien tiene que haber disparado de otro lado. Me miró y me dijo, bueno, a ese punto quería llegar, viejito, me dejó, ¿ah? ¡Ay, así no va, pues, gracias! ¡Gracias! ¡Que les vaya bien, que les vaya bien! Muy bien, tercer vuelo de la noche. Zip Zip representa al equipo azul. Saludamos a los locos del humor, equipo rojo, por 50 mil pesos. A partir de este momento, votación de ustedes para decidir quién da ganas este duelo. Muy bien, con un 89%, el ganador de este tercer vuelo de la noche es... ¡Locos del humor! Muy bien, a seguir trabajando. Gracias, Zip Zip.